¿Qué tal amigos televidentes? Buenos días. Bienvenidos a otra entrega de este su espacio abriendo la mañana la propuesta televisiva de la familia de Super Canal 33 para toda la República Dominicana y la diáspora, aquellos dominicanos como Prince Royce. ¿Ustedes supieron que los padres de Prince Royce emigraron a Estados Unidos? Su papá era taxista o es taxista, no lo sé todavía, y su madre es estilista. Y Prince Royce es parte de la diáspora nuestra que han crecido y se han desarrollado en otros países. Entonces, esta propuesta es para ustedes. Gracias por el apoyo que nos dan cada día. Como siempre agradecemos primero a Dios por darnos el privilegio de ver un lunes más, lunes 28 de octubre. Bueno, avanzamos. Ya no, estamos en Navidad. Estamos en Navidad ya, si me asabordan, ya se escucha, normal. Estamos en Navidad. Aunque los bolsillos estén un poco ajeno a la Navidad, pero estamos en Navidad. Estamos en tiempos pascueros. Entonces, hay que decirlo así, ya los charamicos de la Churcy ya los colocaron, esto ya lo vi los charamicos. Si usted no sabe qué es eso, si no son figuras hechas con ramas de árboles, para que tengan una idea de lo que es. Y hacen diferentes figuras. Hacen un pesebre, hacen animales. Y usted lo compra y le ponen alrededor lucecitas de Navidad y lo ponen en los jardines o en su sala. Ya estamos en Navidad. Yo entiendo como que se ha ido como la gracia a la Navidad. Porque antes, cuando uno era adolescente, uno era un muchacho, uno añoraba los tiempos navideños. Y uno sentía como la brisa pascueras, como había un cambio. Había un, ah, mira el charamico ahí, sí, mira, para que tenga una idea, mira, es muy bonito. Y uno de esos, eso está la Churcy, era ahí, muy bonito, que antes ocupaba la acera, ya no. Lo ponen en el horario y usted puede pasar. Y de noche es muy bonito, porque de noche lo iluminan eso. Los vendedores lo iluminan, aquí todavía para que ustedes vean. Y usted va y lo compra y habla para que ustedes vean. Carolina hizo una historia que ahorita la vamos a poner, señor director, sobre los charamicos. ¿Qué ustedes creen? Lo tienen que yo, señor, pregúntale lo tienen que yo para pedir esa historia. Para que los amigos también tengan una idea de los charamicos. Todavía esa tradición existe en la República Dominicana. Nuestra compañera Carolina Lorenzo hizo un trabajo especial y vamos a escucharlo. En avenidas como la Winston Churchill, 27 de febrero, aunque es costumbre la venta de charamicos, con la proximidad del mes de diciembre, la variedad se pone de manifiesto. Canastas, bolas, conos, burritos, árbol navideño, estrella y otros, se destacan en colores blanco, rojo y verde. Porque eso es ya una tradición de nosotros, que no podemos perderla. Porque, por ejemplo, yo quisiera retirarme con 44 años que tengo en esto, pero ya es un compromiso que yo tengo con la tradición. Los comerciantes están optimistas de que este año las ventas serán buenas. Hay bolas hasta de 50 pesos, 150, 500 pesos, 3 mil pesos, 250, 350, 400 pesos, depende del tipo de bolas. Los artículos para decorar más buscados son las bolas, las canastas, el cono, entre otros. Los precios aquí no suben. Todo el tiempo nosotros mantenemos los mismos precios. Bueno, ahora se están vendiendo mucho los burritos, los venaditos y los angelitos. Y pese a la crisis postelectoral de las primarias del 6 de octubre, los comerciantes confían en que habrá buena venta. Les informó Carolina Lorenzo. A toda la diáspora evoca su memoria emocional cuando usted ve su arbolito, sus charamicos. Empezamos con algo distinto, tanto tal, tal, política. Acabo de mencionar a los políticos, pero ustedes vean, si ya está ya la Navidad, es un indicio de que ya estamos en tiempo pasqueros.